El bala de lana con el viejo Mario en esta tarde, este miércoles 3 de noviembre de 2021. Ya Mario guarda la nana y la mona sigue ahí comiendo en este miércoles 3 de noviembre de 2021. Esta nana mantiene gordita, ¿no? Sí. Alimentando a la mona de Siloe hoy miércoles 3 de noviembre de 2021. Gracias.